Los bebés de las hormigas también tienen un aspecto diferente a las hormigas grandes, ¿verdad? ¿Hemos tenido alguna vez ese aspecto? Efectivamente. No, por favor, no empieces a llorar otra vez. Seguiremos buscando. En alguna parte encontraremos a tu mamá. Señora Mariquita, ¿sabe dónde hay orugas verdes como esta pequeña en grandes cantidades? No, no lo sé. Llevamos todo el día buscando y aún no hemos encontrado a nadie de su familia. Es terrible. Más que terrible, es agotador. Quizás mi mamá venga a buscarme. Ahora estarás muy triste, oruguita. Lamento muchísimo las molestias que os he causado, amiguito Willy. Eso no importa. Seguiremos buscando mañana, pero ahora nos vamos a dormir. Os estoy muy agradecida. Buenas noches. ¿Eh? 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 ¡Buenos días, Oruguita! ¡Buenos días, Oruguita! ¡Vaya, vaya, qué mala suerte tenemos ahora que casi encontramos a su madre! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Enseguida voy! ¡Ay, qué horrible, Maya! ¡Nos está hablando desde el estómago del duende! ¡Qué miedo hay! ¿Pero qué estáis diciendo? Es la pequeña oruga la que os está hablando. ¿Sí? Dentro de poco ya no será una oruga. ¡Ah! Tienes razón, Flip. ¡Ah, eso es, tengo razón! La mayoría de los insectos que al principio son orugas se convierten en crisálidas y un día serán mariposas o escarabajos. ¡Y así es, pequeños! ¡Ah! La mayoría de los insectos que al principio son orugas se convierten en crisálidas y un día serán mariposas o escarabajos. La mayoría de los insectos que al principio son orugas se convierten en crisálidas y un día serán mariposas o escarabajos. ¡Ah!